Bancolombia lanza buenas ofertas de empleo para varias ciudades de Colombia. Fueron publicadas por el banco en sus redes sociales y pueden ser oportunidades para los miles de desempleados que registra el país actualmente. La mayoría de las ofertas están dirigidas a personas que aspiren a cargos administrativos, analistas, cajeros y gerentes. Para aplicar se puede hacer a través de la red social LinkedIn en donde fueron publicadas las vacantes. Esta es la lista de oportunidades que tiene en vigencia y que fueron publicadas en las últimas dos semanas. Gerente de sucursal en San Andrés. Entre las funciones que tiene este cargo en Bancolombia se destaca liderar el equipo de trabajo de la sucursal en los temas relacionados con plan de gestión comercial, campañas, servicios, calidad y temas inherentes a la administración del talento humano, como capacitación, suministro de las herramientas, fijación de metas, definición de estrategias, seguimiento, motivación, evaluación del desempeño, vacaciones, permisos, distribución del trabajo y planeación del día. Lo anterior indica Bancolombia en su oferta con el fin de asegurar un buen clima de trabajo que redunde en el logro de los resultados comerciales esperados por la vicepresidencia. Gerente comercial preferencial en San Andrés. Una de las funciones de este rol es asesorar en materia financiera e integral a los clientes preferenciales del grupo en sus necesidades de inversión de acuerdo con su perfil de riesgo y objetivos de inversión. Además, mantener una relación constante y cercana con su ejecutivo preferencial Bancolombia. Aquí se garantiza un contrato a término indefinido. Analista de estrategia y finanzas en San Andrés. La persona escogida tendrá que ejecutar y proponer mejoras en las funciones del proceso asociado a su rol, de acuerdo con los procesos, estándares, manuales, metodologías y políticas definidas en su área. Otro rol tiene que ver con llevar un control y seguimiento de sus actividades y resultados con el fin de dar a conocer su participación y contribución en el logro de objetivos. Detalla el banco en su oferta. Además, también aquí esta contratación será a término indefinido. Cajero en Amazonas. Entre las responsabilidades de este cargo se destaca realizar operaciones financieras, promover productos y asesorar a los clientes en procesos financieros. Entre las competencias que exige se destaca tener excelente comunicación, orientación al cliente, organización de trabajo en equipo, nivel de educación universitaria. La oferta también garantiza un contrato a término indefinido. Cajero en Antioquia. Entre las funciones de este cargo se destacan realizar todas las operaciones financieras que se atienden en las socorzales, como retiros, transferencias, pagos de servicios, entre otros. También informar a los clientes sobre los diferentes servicios del banco para promover los productos que más se ajustan a su necesidad. Además, asesorar a los clientes en el momento en el que tengan que diligenciar formatos o adjuntar documentación para los procesos financieros que están desarrollando. Ser responsable por las transacciones financieras que se dan en su puesto de trabajo y se verifican diariamente a través de los cuadres de caja y o arqueos. Detalla la oferta. Aquí también se garantiza contrato a término indefinido. Cajero principal en Huila. Entre los roles de este cargo están coordinar la entrega de excesos y lo pertinente a los topes de efectivo con el cajero designado para tal fin. También prestar atención y procesar las operaciones definidas para el área de caja, cumpliendo con las normas, procedimientos y políticas establecidas por el banco. Además, realizar el cuadre diario de caja. El perfil que detalla la oferta es para una persona con un nivel académico técnico, tecnológico o estudiante de pregrado. Aprendiz técnico, tecnólogo en comunicación o mercadeo en Medellín. El rol de practicante está orientado a proponer soluciones con el objetivo de generar valor para la organización y experiencias memorables en los usuarios de acuerdo con su necesidad. La oferta señala que el perfil debe cumplir con estas condiciones. Aprendiz técnico o tecnólogo en comunicación, mercadeo o diseño. Habilidades para la comunicación verbal y gráfica. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad para la comunicación verbal y gráfica.